Si nos encontramos en la vivienda de Ovidio Martín Castellano y Zenaida Raán Santana. Ovidio es miembro de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, es preso político, su esposa activista destacada de nuestra organización, su hijo Lemis. ¿Qué edad tiene Lemis? Dos años y medio. Dos años y medio de edad. La vivienda fue atacada, con piedra, pero no fue un ataque solo con la intención de intimidar. Ovidio estaba parado acá en su puerta, estaba parado acá en su puerta. Ovidio, acércate acá. Y las piedras empezaron a chocar, a dar aquí, bien cercano a él. Le tiraron a dar, le tiraron a matarle. Piedras grandes, con tremenda velocidad, y la tiraron desde esa oscuridad, desde esa loma, desde ese monte. Ayer, la policía política notificó a Ovidio Martín Castellano de que le reabren el proceso en su contra. Que piensa en llevarlo de nuevo a prisión. Ya estuvo ocho meses en prisión, de manera injusta, arbitraria, acusado de un falso delito de atentado. Cuando él fue el que resultó víctima, resultó herido por un ataque de agentes represivos, de policía. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estos ataques? Por una combinación de factores. Por el buen trabajo que desarrolla este coordinador de nuestra organización. Por la firmeza, el valor que ha demostrado siempre. Porque el régimen está muy molesto con el trabajo que estamos haciendo con la población contra la constitución comunista. Y porque el régimen siente, sabe que se está acabando el tiempo de su aliado venezolano Nicolás Maduro. Por eso, y el régimen está viendo. Hoy mismo hemos visto como habaneros de regla hicieron correr a Díaz Canel y a su guardaespaldas, a su tropa, a su séquito completo, lo hicieron correr. Ellos saben que cada día son malos cubanos, molestos, indignados, con la tiranía. Ellos saben que esta familia es una familia que destaca por su labor, por su lucha, por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos. Y por eso le quieren encarcelar de nuevo y por eso le están tirando piedra y le van a seguir atacando a matar. Pero lo están haciendo también con Carlos Amel Oliva, miembro de la dirección de nuestra organización, al igual que Ovidio y al igual que quien les habla. Y el régimen está insistiendo en usar delincuentes comunes contra Carlos Amel y su familia. Carlos Amel está al fondo en este vídeo que estoy realizando, tengo el teléfono en mis manos. Están atacando, van a continuar los ataques. Tenemos más presos políticos por estos días, más ataques, más asaltos, más robos, más acciones violentas contra nuestros activistas. Esto no es Venezuela. Estamos conscientes de que el pueblo venezolano, que nunca llegó a sufrir la explotación, la esclavitud que ha sufrido el pueblo cubano durante seis décadas, estamos seguros de que nuestro pueblo todavía no se levanta como se levanta el hermano pueblo de Venezuela, pero el régimen es el primero en saber que cada día estamos más cerca de que eso suceda. Y saben también que organizaciones como el UNPACU, como las Damas de Blanco, como el Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y otras muchas organizaciones, somos precisamente quienes vamos levantando esos deseos, esos ánimos entre los cubanos de reclamar libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, de ponerle fin a la tiranía. Por eso vamos a tener más presos políticos, vamos a tener más viviendas apedreadas, más activistas heridos, y vamos a tener incluso en cualquier momento más muertos, ya han muerto muchísimos cubanos en esta ya larga lucha por la libertad de Cuba. Otros también terminarán dando la vida y puede ser cualquiera de nosotros, puede ser cualquiera de nuestros hermanos en Santiago, en el Oriente Cubano, en Camagüey, en todo el centro, en el occidente de Cuba. Pero estamos dispuestos, estamos dispuestos, como lo está Ovidio, como lo está su familia, a pagar la libertad de Cuba por el precio que sea necesario.